HISTORIAS DE LAS ALMAS SIN RUMBO Estas escuchando... PIRINOLA Hola amigos de Pirinola Radio El día de hoy, Rosel nos comparte su relato El viejo faro Disfrútenlo Noche tras noche, su encuentro era prioritario Era necesario, no faltaba ninguno de los dos Platicaban y reían juntos En ocasiones, se contaban hasta sus más grandes miedos Sus tristezas y frustraciones Ya eran grandes confidentes Él, que su padre fuera tan exigente y lo quisiera al frente de su compañía Y ella, que su familia no superara la muerte de su hermano menor Por sentirse culpable, su padre tomara todas las tardes Descuidándolas por completo Y en ocasiones, y en ocasiones haciéndoles daño Pero lo amaban y no lo abandonarían Siguieron pasando las semanas y los meses haciendo el mismo proceso Se conocían tan bien, que a veces no necesitaban hablar Separaban el uno al lado del otro Agarrados de la fría y herrumbrada varanda Solo viendo la bella constelación Y si no había estrellas, aún así era un manto oscuro como pintado por aquellos Juntos, estaban superando sus mayores miedos Y planeando decidir por ellos Ya estaba decidido Ganaría el último juego Y solicitaría una beca Estudiaría lo que él deseaba Su padre ya no sería dueño de su vida Pensaba para sí Cada vez que la veía Y en su mente creaba toda una vida junto a ella Pues era quien le infundía valentía Ella solo sonreía Y recordaba que no podía abandonarlos Por su parte él, al verla y reconocer sus pensamientos Y ver esas lágrimas rodar por sus mejillas Solo la abrazaba fuertemente Sin decir una sola palabra ¿Cómo sería tan egoísta? Ellos eran sus padres Y no podía abandonarlos por estudiar Él solo podía abrazarlas Para que ella se desahogara en sus brazos Curioso Como en aquel lugar eran una Pero en la escuela Era diferente Ella respetaba su espacio de chico popular Y él solo le sonreía cuando la veía Al cruzar por los pasillos Y encontrar sus miradas Guardando como el tesoro más precioso Sus encuentros secretos No podía faltar quien se diera cuenta De aquellas mágicas miradas Llenas de brillo y emoción Acompañadas de una sonrisa Que describía a la perfección La felicidad absoluta Esta historia Continuará No se la pierdan Historias de las almas sin rumbo Estás escuchando Terimol